Música Bienvenidos a esta tercera clase introductoria a los circuitos eléctricos. Habiendo impartido ya las leyes de Kirchhoff y Dion, lo único que falta para empezar a resolver circuitos son los símbolos que van a aparecer en la representación gráfica de los circuitos eléctricos. En esta clase ya no van a aparecer imágenes o dibujos de la forma física de los circuitos, ya que dado que la geometría de estos es irrelevante, bueno, pues usaremos sus representaciones simbólicas. Sin más, pasemos a las animaciones que explican mejor que yo. Hay símbolos para representar todo lo que se puede conectar en un circuito eléctrico. Y vamos a empezar por la fuente de energía. Existen representaciones simbólicas. Para todas las que se han inventado. Aquí vamos a mostrar como ejemplo el símbolo para una batería, un generador y para un panel solar. No obstante, a no ser en el caso de los planos eléctricos para algún equipo en particular, las siguientes atracciones van a ser más que suficientes. Fuente ideal de voltaje. Siempre entregará el voltaje especificado, no importa la corriente que tenga que dar. O sea, no importa cuán pequeña sea la resistencia de carga. Y está la fuente ideal de corriente, que es una que inyecta siempre la corriente especificada. No importa qué voltaje tenga que aplicarle esa carga. O sea, no importa cuán grande sea esa resistencia, siempre le va a inyectar esa corriente. Ahora tocan los símbolos para representar resistores, que es el término correcto para significar aquellas componentes que son consumidoras de energía a los que se le puede especificar un valor de resistencia. No obstante, nadie que yo conozca usa este término, sino les dice simplemente resistencias, que es el nombre de la propiedad y no del dispositivo, pero bueno, así son las cosas. Existen muchos de estos dispositivos y todos tienen su símbolo. Por ejemplo, el potenciómetro tiene su símbolo. El bombillo tiene el suyo. Eso es una resistencia ajustable. Y eso es un fotorresistor. Y así, muchos más. Aquí de nuevo, a no ser para un plano de algún equipo específico, se usa una extracción. Es un símbolo que va a representar una sola propiedad de ese dispositivo, que es su resistencia. El símbolo va a irnos a su construcción, aplicación, disipación máxima de potencia, en fin, todo va a dar. La IEEE, o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de los Estados Unidos, adoptó ese. Mientras que la IEC, o la Comisión Internacional de Electrotécnica, propuso este otro. Los dos significan lo mismo. Y aquí vale aquello de que para gustos colores, pero en el mismo esquema, hay que usar o bien uno o el otro. Si se combinan, se puede interpretar como que representan cosas diferentes. Cables, alambritos, líneas de circuitos impresos. Estos son los que interconectan las componentes en los circuitos. La extracción aquí va a consistir en suponer su resistencia despreciable, y que por tanto las conexiones serán equipotenciales, su posición tremendamente cercana a la realidad. La extracción, como en los otros casos, tiene su simbología. Los cables, alambres, etcétera, son líneas. Las conexiones son puntos aumentados o círculos con un diámetro que al menos sea el doble del grueso de las líneas de conexión. A veces la topología obliga a cruzar las líneas. Cuando sea necesario cruzar por encima de alguna línea, la ausencia del punto ya indica que la conexión eléctrica no existe. No obstante, para enfatizar esto, aún se utiliza indicar la no conexión con una semicircunferencia. Una conexión en particular se usa mucho, y es la llamada conexión a tierra. Esta da claridad a los planos eléctricos, pues evita tener que dibujar una línea para cada retorno por tierra, de los que a veces hay cientos en los planos. Aunque existe un símbolo para cada tipo de estas conexiones, es frecuente que en los esquemas eléctricos solo se utilice uno. Y en ese caso la gente utiliza, bueno, pues la que más le parece. Por ejemplo, yo siempre utilicé la primera de arriba, sin que me propusiera representar una estaca de cobre enterrada. No es que siempre se pueda, pero buena parte de los circuitos a resolver en la vida se logran por simplificación. O sea, por la vía de la reducción a circuitos más sencillos. Siempre sean equivalentes, por supuesto. El ABC de esto es la reducción de resistencias en serie y paralelo a sus equivalentes. Y vamos a empezar por ahí. Esa conexión que recuerda a los carros de un tren es la conexión en serie. Para todos los elementos circuitales que estén conectados en serie, la suma de sus voltajes tiene que ser igual a cero. Y les va a circular la misma corriente, lo que permite sacarla como factor común. Lo que está entre paréntesis es la resistencia equivalente o resistencia total RT. O sea, que a los efectos de la corriente I, este circuito es equivalente. Lo mismo va a ocurrir no importa cuántas resistencias conectemos en serie. De manera que la resistencia total siempre será la suma de todas las conectadas en serie. Esa que recuerda a las traviesas en la línea ferroviaria es la conexión en paralelo. La corriente de la fuente será la suma de todas las corrientes por la rama. Y el voltaje aplicado a todas ellas es el mismo. Por eso puede salir como factor común. Lo que está entre paréntesis es el inverso de la resistencia equivalente o la resistencia total RT. O sea, que a los efectos de la corriente I, este circuito es equivalente. Lo mismo va a ocurrir no importa cuántas resistencias conectemos en paralelo. De manera que el inverso de la resistencia total será siempre la suma de los inversos de todas las que estén conectadas en paralelo. Muchos circuitos se resuelven usando la reducción a resistencias equivalentes de conexiones en serie y paralelo. Debo alertar que no hay que dejarse llevar por las apariencias. Lo conectado en serie no tiene necesariamente que aparecer como un trencito ni lo que está en paralelo dibujado como tal. Por ejemplo, las conexiones en este circuito se revelan mejor cuando se dibuja de otra forma. Pero los planos eléctricos no siempre son didácticos y peor que los dibujantes pudieran ser los profesores a la hora de los exámenes. Para resolver este circuito, primero reduzcamos las dos resistencias esas de 100 ohms que están en serie a su equivalente de 200. Ahora, las dos de 200 ohms son que están en paralelo a su equivalente de 100. Por último, esas dos de 100 ohms que quedan en serie a su equivalente de 200. Aplicando la ley de ohms obtenemos la siguiente expresión. Y calculando resultan 0.05 amperes o como lo dicen los veteranos e ingenieros, 50 miliamperes. Cuando hay que resolver un circuito, es bueno despejarlo de todo lo irrelevante. Algo irrelevante es cualquier cosa que esté conectado en paralelo a una fuente de voltaje ideal. Por tanto, podemos eliminarla del problema a los efectos del cálculo de corrientes y voltajes en el circuito de interés. Igualmente irrelevante es cualquier cosa conectada en serie con una fuente de corriente ideal. Por ejemplo, una resistencia como se muestra en el ejemplo. Esta también podemos eliminarla del problema. Irrelevancia por magnitud. El valor de la resistencia, como casi todo en la física y la tecnología, se conoce solo dentro de un rango que se especifica generalmente por su error relativo. Este rara vez es menor que el 1% y típicamente anda por el 5. Por tanto, no se puede esperar que cálculos basados en esos datos arrojen valores con una mejor aproximación que esta. Y de ahí, por ejemplo, una resistencia de 10 kilómetros en serie con una de 100, o sea, una 100 veces menor, es irrelevante y la podemos ignorar. Y hasta redibujar el circuito sin ella para simplificarlo y ganar en claridad. En este otro ejemplo, de entrada podemos ignorar la presencia de la resistencia de 100 ohms, con lo que el circuito se reduce al paralelo de 200 ohms con una resistencia 50 veces mayor, la que podemos eliminar también del circuito a resolver. Con esto, hemos ido calentando ya los motores de la cesera y estamos listos por entrar un poco en materia, esa que los ingenieros llaman teoría de redes. En la práctica, casi todos los circuitos quedan resueltos después de eliminar irrelevancia, despreciar lo despreciable y reducir todas las resistencias a su equipamiento. No obstante, a veces después de hecho todo esto, aún se resiste y nos deja al vacío. Para resolver este circuito podemos acudir al llamado método de ramas, que consiste en aplicar a cada nodo la ley de Kirchhoff de las corrientes y a cada malla la ley de Kirchhoff del voltaje. Este término malla es el que se utiliza en teoría de redes para que haya trayectorias cerradas en que la encarar la línea del campo eléctrico daba cero. Bueno, apliquemos la ley de las corrientes de este nodo y obtenemos la siguiente ecuación. Pudiéramos aplicarla al otro nodo también, pero evidentemente va a dar la misma ecuación porque eso no va a ayudar mucho. Apliquemos ahora la ley de los voltajes a cada malla que veamos y empecemos por esta que es la más grande. La ecuación resulta esta. tomemos otra malla resultando la ecuación esta. Queda una malla y su ecuación tenemos cuatro ecuaciones y solo tres incógnitas. O sea, sobra una. Arbitrariamente voy a quitar esta. ¿Qué es un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas? que voy a suponer que todo el mundo sabe resolver y... Este circuito tenía tres mallas y dos nodos. Los topólogos se encargaron de demostrar que en un circuito de n nodos siempre habrá n más uno mallas. Es decir, que siempre nos van a sobrar al menos un par de ecuaciones. Le voy a confesar una cosa. Este método de ramas creo que no lo he utilizado nunca en mi vida. Pero demuestra que toda red eléctrica se corresponde con un sistema de ecuaciones lineales. Algo que esto nos dice es que las soluciones de las redes eléctricas son únicas. Es decir, que si encontró una que satisface el sistema de ecuaciones bien por razonamiento de simetría o por pura adivinación entonces esa es la solución y no otra. En la linealidad de estas ecuaciones también se basa el principio de superposición que va a ser de tremenda utilidad para resolver circuitos eléctricos. Este va a evitar el trabajo de resolver sistemas de muchas ecuaciones con muchas incógnitas cuando realmente nada más necesitamos el valor de una. Veamos en qué consiste este principio. El principio de superposición reza así. La corriente en cualquier rama de una red eléctrica es la superposición de las contribuciones de cada una de las fuentes de energía presentes en dicha red. Apliquemos ahora el principio al circuito que se resolvió por el método de la rama. Eliminemos la fuente de 20 volt y calculemos la contribución IxA de la fuente de 10 volt a la corriente total Ix. Para esto basta reducir el circuito que ve esa fuente a su resistencia equivalente RE. Esta será 100 ohms más el paralelo de 100 con 200. Una vez obtenida se puede calcular la contribución IxA. Ahora eliminemos la de 10 volt y se calcula la contribución IxB de la fuente de 20. Esta fuente ve un circuito idéntico al que veía la de 10 por lo que entregará una corriente igual a 20 volt entre la misma resistencia RE. Esa corriente se repartirá en proporción al inverso de las resistencias en paralelo de 100 y 200 siendo una el doble que la otra la tercera partirá por la de 200 y las dos terceras partes irán por la de 100. Sumando las contribuciones ese fue el mismo valor tenido para la I1 con el método de la rama. Otra de las consecuencias de que las redes conducen a sistemas de ecuaciones lineales es el teorema de T. Tebenin. Con él no es solo que aparezca otro método para resolver el circuito no, no, no. Es que nos cambia el enfoque. Después que se nos presenta ya involuntariamente vemos equivalentes de Tebenin por todos lados. Sin más. El teorema de Tebenin. En toda red se pueden definir dos puntos A y B que las separen en una parte que se va a considerar la carga y otra que se va a considerar la fuente. La fuente que alimenta esa carga. El teorema dice que esa fuente no importa cuán complejo su circuito siempre se puede reducir a una fuente ideal de voltaje con una resistencia a 6. Usemos el teorema de Tebenin para resolver el mismo problema que hemos venido usando como ejemplo. Vamos a escoger como carga esa resistencia de 200 ohms. Elimulemos la carga ahora con lo que queda definida una fuente entre los terminales A y B. Toca ahora averiguar cuál será su voltaje al circuito abierto. Para lo que vamos a calcular la corriente que circula por esa malla en esas condiciones la llamaremos I sub A. La ley de Kirchhoff nos permite asegurar que la caída de voltaje en las dos resistencias de 100 ohms sería igual a la suma de los voltajes de las fuentes de 10 y 20. Aplicando ahora la ley de Ohm obtenemos el valor para I sub A que es de 15 miliamperes. Aplicando Kirchhoff para los voltajes a esa malla esa que apareció punteada en amarillo sumamos la caída de voltaje en la resistencia de 100 ohms debido a los 15 miliamperes de I sub A o sea que va a dar 15 voltes. Con la subida de 20 de la fuente podemos concluir que el voltaje tiene que caer 5 voltes de B hasta A. vamos a eliminar el voltaje de la fuente para calcular la resistencia que va entre A y B eso resulta en los 50 ohms del paralelo de dos resistencias de 100 y así el equivalente de Thevening entre A y B será una fuente ideal de menos 5 volt con una resistencia de salida si si así es que se le dice una resistencia de salida de 50 ohms podemos probar cargar el circuito con aquella resistencia de 200 para ver si es verdad que es equivalente vemos que la corriente sería de 20 miliamperes en el sentido de B hacia A y ese fue el mismo resultado obtenido con el método de Mayer para la corriente I sub 2 se parece que Thevening estaba claro fue el telégrafo lo que impulsó el estudio de las redes eléctricas y no sorprende que fuera esa la especialidad de León Charles Thevening en 1883 trabajando como inspector de enseñanza en la Escuela Superior de Telegrafía de París publicó su hoy famoso teorema fue entonces muy cuestionado por parte de los académicos franceses que alegaban que no había suficiente rigor en su demostración un amigo que tenía en América lo visitó poco antes de morir en 1926 y fue por él que se enteró que su teorema había sido aceptado en todo el mundo y conocido por su nombre que cosa es primo hermano más bien el primo nieto del teorema de Thevening es el de Norton este dice que a los efectos externos cualesquiera dos puntos de un circuito se pueden reducir a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia la intensidad de la corriente de dicha fuente será igual a la corriente de cortocircuito mientras que la resistencia de salida será igual a la que se ve entre esos dos mismos puntos cuando las fuentes de corriente que puedan existir se hayan sustituido por circuitos abiertos y las de voltaje por cortocircuito esto último es igual que en el equivalente de Thevening la fuente que se veía entre A y B como su equivalente de Thevening se puede ver también como su equivalente de Norton Edward Laurie Norton trabajando para Bell Labs en 1926 desarrolló métodos para la resolución de redes eléctricas basados en su reducción al llamado equivalente de Norton puede parecer trivial el aporte de su teorema solo que este si fue demostrado con todo rigor y hecho extensivo a la corriente alterna que ya estaba en uso desde finales del siglo XIX en 1893 Nikola Tesla proponía los generadores de corriente alterna para lo que sería la hidroeléctrica de Niágara la primera en el mundo esto establecía definitivamente la corriente alterna como la forma de distribución de la energía eléctrica para siempre y de Forrest inventaba el triodo en 1906 con lo que se iniciaba la era de la electrónica Norton extendió la validez de su teorema a las llamadas fuentes dependientes que son aquellas en que la corriente o el voltaje que se les especifica va a depender del voltaje o la corriente en otra malla del circuito esto permitía tratar las redes en las que figuraban dispositivos activos como era este del triodo de Lee de Forrest con los mismos métodos que se usaban ya en los circuitos pasivos vamos a aplicar ahora el teorema de Norton a ese problema que venimos usando de ejemplo seleccionemos la resistencia de 200 ohm como la carga con lo que nos queda la misma fuente de energía entre A y B que cuando aplicamos el teorema de Témin esta vez vamos a verla como la superposición de dos fuentes ahora vamos a convertir estas fuentes en sus equivalentes de Norton juntémoslas de nuevo sumando las corrientes hay una resultante de menos 100 milimperios y la resistencia de salida es claramente el paralelo de las dos resistencias de 100 ohm o sea 50 ohm según el teorema de Norton este circuito es equivalente comprobemos eso cargándolo con la resistencia de 200 ohm los 100 miliamperes se van a repartir en cuatro partes por la de 50 ohm y una por la de 200 ohm o sea que le tocará un quinto de los 100 miliamperes de la fuente de la fuente de corriente lo que es igual a los mismos 20 miliamperes que obtuvimos con el método de rama para I2 y con esto termina esta clase sobre los métodos de resolución de circuitos en esta no dejamos preguntas puesto que no bastarían con unas pocas el dominio de esto solo se logra con ejercicios muchos ejercicios eran los años 70 y daba clases todavía en la universidad de la Habana y un alumno se me acerca libro en mano y me pregunta ¿cuáles de los ejercicios de cierto capítulo había que realmente hacer? me dije bueno hay que hacerlo todo nadie puede hacerlo todo me dice casi ofendido bueno yo los hice todos vamos pero eso no se vale todo el mundo sabe que usted es un genio y con esto pretendía invalidar y además acariciar mi ego de alguna forma a modo de fin de conversación le dije mire tiene usted el concepto completamente al revés si hoy a usted le parece que soy un genio es porque entonces los hice todos me despide invitándolo a ver los videos de ejercicios inclinables hasta entonces